Estamos aquí con el Dr. Rodrigo López y esta mañana conoceremos los mitos o realidades de la odontología. ¿Están listos? Listo. Vamos a buscar. Vámonos. Tenemos aquí a Fausto desde España. Bienvenido. Hola. Oye, a ver, mito o realidad que si nunca comes azúcar, te salvas de tener caries. Eso es falso. ¿Es falso? Sí. A ver, doctor. Sí, es totalmente falso, es un mito. Pues no solo el azúcar crea caries, sino también los alimentos, como por ejemplo el pan, el maíz, todos los carbohidratos generan glucosa y eso hace que las bacterias se nutran y generen caries. Órale, ¿cómo lo sabías? Pues porque es obvio, ¿no? Yo creo que... Latinaste, latinaste, ¿no? Sí. Estamos aquí con Julia, también desde España. Hola. A ver, mito o realidad que los adultos deben de usar cepillos de dientes de cerdas duras. Buena idea. ¿Mito? ¿Mito? O sea, tú dices de cualquier cerdas, no importa quién haces. Sí. A ver, doctor. Pues en realidad es un mito. Se recomienda siempre utilizar cepillos de cerdas medianas y blandas para no lacimar tus encías y poder cepillar correctamente. Ah, ¿cómo la ves? Muy bien. Desde aquí desde México, enseñanzas para España. ¿No? Sí. Ok, muchas gracias. A ver, Erika, mito o realidad que solo debemos lavarnos la lengua antes de ir a dormir. Mito. ¿No hay que lavarse la lengua? No, sí, sí hay que lavársela. ¿Sí? En realidad. ¿Solo antes de dormir? No, cada vez que nos lavemos los dientes, tres veces al día. A ver, doc. Totalmente mito. La lengua se debe de lavar cada vez que nos cepillamos los dientes. O sea, mínimo tres veces al día. Y recuerden que tiene que ser de atrás hacia adelante en forma de barrido. No, muy bien. ¿Te lo sabías? Sí. Miguel, mito o realidad que los brackets debilitan el esmalte de los dientes. Eh, mito. ¿No debilitan el esmalte? No, no tengo experiencia, pero pienso que es un mito. ¿Sabías, doc? Pues totalmente mito. Los brackets no debilitan el esmalte de los dientes. Solo si tú no te cepillas correctamente, vas a producir caries. Estamos aquí con Mónica de la Orquesta Sinfónica de Coyoacán. A ver, mito o realidad que si tienes una infección en la muela, te la tienen que quitar. La muela no. ¿No? Se trata, ¿no? Depende de qué tan grave la... ¿Qué es, mito o realidad? Ah, este... mito. En realidad es un mito. O sea, no siempre se tiene que extraer. Ya cuando la infección es muy grave y la molita está muy destruida y ya no se puede hacer nada por ella, se extrae. Pero esto es lo último, es la última opción que nosotros tenemos. Como siempre hay que tratar de rescatar y conservar las piezas dentales. Latino, felicidades. Gracias, yo estaba dando la explicación antes. ¿Es doctora? No. Ah, no, pues debería... Es chelista. ¿Debería reconsiderar la carrera a lo mejor? Sí, puede ser. Pues saben qué, me encontré aquí con una Manolober, ¿verdad? Dice que es mi fan. De toda la vida. Ay, miren. A ver, mito... ¿Cuál es su nombre? Elba. Elba. ¿Mito o realidad que los dientes chuecos son hereditarios? Realidad. ¿Se heredan los dientes chuecos? En mi familia sí. ¿Sí? Dos. Es una realidad, las maloclusiones son hereditarias, por eso es importante que lleves a tus hijos al pediatra y podamos prevenir todo esto. Ay, yo delatiló. Muy bien. Toda mi familia, imagínate. Olivia, mito o realidad que el dolor de muela se quita haciendo buches de agua con sal. Ah, mito. No se quita, sí. No, la verdad. Bueno, es totalmente mito, eso es mentira. En realidad el dolor se puede quitar solo con medicamentos o haciendo un exceso pulpar para liberar la presión y que deje de doler. Ay, perfectamente bien contestado. Gracias. Felicidades. Señora Carla, a ver, mito o realidad que la endodoncia hace que los dientes cambien de color. Mito. ¿Por qué no? Ah, porque no, o sea, el cambio de color es por costumbres, ¿no? Por la alimentación, por, no sé, algunas costumbres. A ver, Doc. Desafortunadamente es una realidad. No debería ser, pero pasa. ¿Por qué? Porque dejamos la aguta percha, que es el material con el que se rellena, muy arriba y esto puede hacer que se pigmente el diente. Pero también la señora tiene razón. Muchos hábitos crean cambios o pigmentaciones en los dientes. Entonces, 50-50. 50-50. Estamos aquí de Guatemala para el Mundo, con Beatriz. Bienvenida. Mito o realidad que el blanqueamiento láser elimina las caries. Mito. No elimina las caries del láser. No. A ver, Doc. La señora sí sabe, es completamente mito. El blanqueamiento láser ayuda solo a blanquear. Existe un láser que elimina caries, pero son totalmente diferentes, no se confundan. Perfectamente bien contestado. Gracias. Gracias hasta Guatemala. Gracias, igualmente. Lindo México. Gracias.